Lio, la Patagonia te espera, te escuchamos decir, tengo pendiente conocer a Argentina y como patagónicos se nos llenó el alma de emoción por mostrarte estas 10 razones para el 10 por compartir nuestra maravillosa tierra que por supuesto también es tuya Lio, venite al fin del mundo y desde acá gambete a toda la Patagonia hasta llegar a Evo Azul venite en verano si no te gusta el invierno, pero no te vas a arrepentir de patinar sobre lagunas de hielo naturales De todas formas, frío no vas a pasar, porque acá te esperamos con el cálido abrazo del sur Venite a conocer nuestras costas, andando el camino de los choiques y de los guanacos Las playas están llenas de pingüinos, de ballenas, de orcas, de lobos y de elefantes marinos Venite a navegar por los glaciares y a obnubilarte con la cordillera de los Andes Venite con Antonella, con Ciro, con Mateo y con Tiago a recorrer los museos Están llenos de dinosaurios, de fósiles e historias increíbles Vengan también a conocer los bosques petrificados y todas las reservas naturales que protegen nuestra soberanía Y hablando de eso, vengan también un 2 de abril alguna vez Para compartir la vigilia por los pibes de Malvinas que jamás olvidaremos Les recomendamos muchísimo la Ruta 41 Es el lugar más silencioso y estrellado que hemos visto Les aseguramos que ahí nadie los va a interrumpir pidiendo autógrafos Y hablando de lugares inhóspitos, visiten Península Mitre Tierra de naufragios y paisajes inolvidables ¡Gracias! ¡Gracias! Paso como Ancalafateche porque dice la leyenda que aquellos que lo hacen siempre volverán a esta isla del sur del mundo Por último, te recomendamos las caminatas o trekking Hay demasiados y todos son hermosos Así no perdés tu estado físico y podés probar toda nuestra gastronomía sin culpas Del Cordero Patagónico a la Centolla hay un mundo de sabores sureños Río Grande, Tierra del Fuego, somos tus fans Tenemos una pantalla donde cada día se pasan tus goles, películas y música Porque para nosotros todo eso es el arte Hasta tuvimos un arbolito de navidad con tu cara, murales, así de fans Familia Messi, acá el aire es más puro y está científicamente comprobado La energía vibra por las montañas y se esparce con los aromas del bosque hasta el mar Por eso los esperamos, cuando quieran en la Patagonia A ustedes y a todos aquellos que quieran enamorarse para siempre de este lugar Como nosotros Sin otro particular, los saludamos muy atentamente Con amor, la familia Búfalo Postdata, esto no es publicidad ni propaganda Somos simplemente una familia fueguina y viajera Y estos son algunos de los lugares que conocimos Pero sabemos que hay millones más para recomendar Así que si llegaste hasta acá, deja tu lugar preferido de la Patagonia Austral en comentarios Y suscríbete al canal para seguir conociéndola junto a nosotros ¡Chau!